Seguridad al día Hola, bienvenidos a Seguridad al Día. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá brinda recomendaciones precisas a los ciudadanos para evitar el hurto mediante la denominada llamada millonaria. Lo que queremos es recomendar y prevenir que se nos siga presentando el mismo. Para ello le pedimos a la comunidad general que acuda a la página www.curso-rápido-ante-robo.gob.com Allí hay un sitio que se llama llamada millonaria, el numeral, que es el numeral 9, donde da una capacitación rápida, una información, unas recomendaciones para que evitemos caer en este delito. Una llamada es suficiente para confundir y engañar a las personas quienes actúan de buena fe entregando sus pertenencias. El delincuente se hace pasar por un funcionario público o una persona cercana a la familia, aduciendo que uno de sus familiares se encuentra detenido, hospitalizado o en una situación de carácter judicial, buscando con esto inquietar al máximo a quien contesta. La persona que recibe la llamada, lógicamente, se angustia, se asusta y el delincuente aprovecha esa misma angustia y le dice que dentro de la casa busque joyas, dinero, una caja fuerte y que va una persona que la va a recoger para poder subsanar la supuesta situación especial de la familia. Las principales recomendaciones para que usted no caiga en manos de los delincuentes son No suministra extraños información personal y mucho menos mediante línea telefónica. Capacita a las empleadas de servicio acerca de esta modalidad delictiva. Cuando en la llamada telefónica argumenten la detención de algún familiar, proceda a verificar esta información y absténgase de hacer entrega de dineros o elementos de valor. Y no dude en llamar a la Policía Nacional denunciando y buscando orientación.